La película cuenta la historia a través de distintas perspectivas, una forma más original que lleva a plantearse al espectador, lo que es real, lo que no. ¿El guión fue lo que te atrajo más en el proyecto? Sí, es decir, en el primer momento que leo el guión pues llamo enseguida, es decir, guiones así hay pocos, es decir, me parece que Uriol, aparte de dirigir la peli, haber hecho el cuerpo ya también, que me había gustado mucho, escribe y tiene un talento bestial, para lo joven que es, y el personaje, es decir, ese personaje ambiguo, oscuro, con muchas aristas, ese empresario de éxito, bueno, que formula tantas preguntas en esa habitación, digamos, con el personaje de Ana Wagner, pues me parecía muy interesante, bueno, o sea, hacer algo distinto también, venía a hacer toro, venían a hacer palmeras, pues me parece que este personaje de Adrián Doria en Contratiempo era distinto, entonces ando un poco en eso, en ese camino de intentar hacer cosas distintas. En Contratiempo es un thriller como y duro, ya hablabas del personaje, que tiene mucho misterio, muchos secretos, ¿nos puedes hablar más de él? Sí, yo, bueno, thriller lógicamente, para mí sería un poco más de suspenso, es decir, para diferenciar un poco también en todo este thriller, que llevamos estos últimos meses del thriller español, me parece que es más, al final una peli mucho más hisconiana, mucho más de suspense, y es una película, pues, para mí, cuando la vi por primera vez y como espectador, sobre todo me parece divertida, es decir, que te hace como ser un poco detective y te está formulando todo el rato preguntas, quieres saber qué pasa, qué no pasa, te plantea si es una cosa, si es otra, si el asesino es tal, si el asesino es cual, ¿no? Me parece que te mantiene constantemente atrapado a la butaca y con una tensión que Uri, me parece que ya lo hacía en el cuerpo y aquí todavía, me parece que lo hace mejor, ¿no? Es decir, me parece todavía más redonda que el cuerpo, lógicamente el cuerpo era su primera peli, pero aquí en Contratiempo me parece una peli que es muy redonda y consigue, no engañar, digamos, pero sabe llevar muy bien, yo creo, que al público. Tu personaje y el de Metricinia Burma son totalmente opuestos, ella es muy fría y calculadora y tu personaje en ciertos momentos te deja llevar por los sentimientos. ¿Cómo crees que es ese contraste entre los puestos puestos? Bueno, ha sido un trabajo de muchos meses, es decir, bueno, muchos meses, dos meses trabajando al final como si fuese casi una obra de teatro, ¿no? En una mesa, hablando, al final todo el texto que tiene el guión era un guión y era una peli para improvisar poco, es decir, todas las palabras o todas las frases, todos los fragmentos tienen un sentido dentro de la peli, es un puzzle al final, todo lo que decimos tiene un sentido y, bueno, ha habido mucha construcción, ¿no? Al final es un personaje que poco tiene que ver conmigo en su manera de ser, bueno, un poco en rasgos psicopáticos que puede tener este tipo de empresario, en este caso Adrián Doria, de éxito, que lo tiene todo, tiene dinero, tiene una familia, tiene, bueno, pues tiene a su amante y cree que puede controlarlo todo, ¿no? Entonces va a haber un momento en este interrogatorio con Virginia Gutmann que va a florecer realmente quién es él, ¿no? Entonces sí vas a ir un poco, digamos, esta cosa emotiva del personaje y lo que está escondiendo realmente. Antes mencionabas el suspense de Hitchcock, la película en realidad recuerda mucho a la ventana indiscreta en ese sentido de enfrentar los edificios y las ventanas. Sí. ¿Es una referencia buscada? Hombre, yo creo, yo creo, bueno, me parece que Uriol es, si tú le preguntas quién es su referente y quién lo lleva al cine y a escribir lo que escribió y es Hitchcock, ¿no? Me parece que la película está tintada completamente de eso y lo que dice es la ventana indiscreta y me parece que está, ¿no? Ese juego entre esos dos edificios, esas dos ventanas, me parece que, bueno, que al final él ha mamado, digamos, el cine, el suspense y la manera que tenía Hitchcock, entonces, bueno, pues yo creo que sí está siempre. Y ya por último, vos habrás de conocer los nominados a los Goya, me gustaría saber qué película fue la que te impresionó, te sorprendió más y también cuál crees, ¿qué tienes a ser un favorito? Bueno, ha sido el primer año, la verdad, que he tenido la oportunidad de nominar, es decir, he sido académico este primer año, me ha encantado, la verdad, nominar. Y, bueno, yo tengo predilección porque Dios nos perdone, ¿no? Me parece que es la película que más me ha sorprendido, así, de todas las que he podido ver y Roberto Alamo, ¿no? O sea, me parece que, lógicamente, a Alberto yo lo amo porque Alberto con Grupo 7 y el hombre de las mil caras, pero a mí me parece que hay algo en que Dios nos perdone que me encantó y sobre todo me fascinó Roberto Alamo y lo que hace Javier Pereira también, la verdad. Gracias. Gracias.